que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima abre este show pugilístico en la comarca petrolera de cutral con la provincia de runquén en los 30 años de boxeo de primera con este choque de estilos 10 asaltos título sudamericano peso wilder boxean en la esquina azul el aspirante originario de la localidad de florida pero evita en villa caras en la zona sur del gran buenos aires certifica un récord fat de 17 peleas ganadas dos de ellas antes del límite con seis derrotas y dos empates en su haber registró en el mensaje oficial 66 kilos 600 66 600 aquí está el séptimo en el ranking nacional y aspirante al título sudamericano peso wilder el hábil elegante quemero cristian nicolás andino y presenta su contrincante en la esquina roja el campeón perteneciente a capital federal pero habitan en el reconocido barrio el canario en bursaco en el gran buenos aires justifica un récord fat de 15 peleas ganadas siete bellas antes del límite con una derrota y un empate en su haber un show en la báscula 66 kilos 600 66 600 aquí presentó en su primera defensa de título subcontinental al segundo del ranking nacional el huracán bursaquense leandro ariel fonseca primer round usted sabe jurnet que la primera vez que boxeo de primera vino a cutralcó a este estadio mosconi se disputó esta corona la sudamericana de peso welter y en aquella oportunidad paulo sánchez el neuquino noqueó en 11 asaltos al pampeano javier el indio blanco cuando era dos cerramos cuando era dos cerramos efectivamente zaragoza el árbitro controlando que todo esté en orden en las esquinas leandro fonseca va a ser la primera defensa del campeonato que obtuvo en enero de este año al noquear en cinco asaltos a santiago sánchez en monte grande villa carasa representada en andino el barrio el canario de bursaco representado en fonseca todo listo la pelea promete 10 rounds por delante y el título sudamericano que tuvo martiniano pereira que tuvo sirilo gil que tuvo luis federico thompson que tuvo el querido ramón la cruz entre otros estará en disputa comenzó a darse 10 rounds o menos fonseca de negro bueno andino de blanco un buen cross el representante de huracán buena peja que toca con la primera izquierda y luego sale por piernas un buen boleado ya tuvo dos chances por coronas importantes bien ambas dilapidadas ante carlos córdoba por el campeonato nacional super ligero y luego ante juan leal por el título argentino welter en el medio fue la primera derrota es muy bueno ahí va fonseca boxeador que muy bueno incrementa su accionar a medida transcurren los asaltos andino trabajando exclusivamente con la izquierda por ahora esperando lo que haga el campeón parejo que es de los dos el que más siente el boxeo de ataque y lo expresa ya desde este primer asalto ahí boleando la derecha en la segunda pelea del año para andino que peleó hace poco justamente para quedar perfilado para este duelo ahí le ganó a caín chaquino en el casino buenos aires hace pocas semanas ahí va fonseca excelente de negro y fluo gancho zurdo por dentro del huracán del barrio el canario domina el combate retrocede andino sin sacar manos el aspirante vendió fonseca una linda izquierda por arriba pero devuelve andino con el cross de derecha luego queda excelente desenfocado para el segundo derechazo se pone de zurdo el huracán se traban las piernas atención esta tendencia marcada yurnet de boxeadores ambidiestros también representada en leo fonseca pero pocos lo hacen bien Marcelo pocos se destacan verdaderamente y pueden decirse ambidiestros excelente mucha imprecisión gancho de izquierda no logran afirmarse bien en la lona nos apunta nuestro productor atento siempre a todo Bruno Faresse hoy colaborando con él el piru Agustín Mauro la derecha de andino sin profundidad medio minuto le queda al asalto inicial zurda arriba del representante de huracán va a ser una pelea incómoda para Fonseca y ahí le metió otro ascendente zurdo andino aprovechando los huecos que deja el campeón que sigue enfocado en cambiar de guardia wow excelente se va la primera vuelta se perfila Fonseca toca andino desde afuera camina el retador falla la zurda Fonseca segundo round querido zorro pampeano Miguel Ángel Campanino Jorge Titollani Alfredo Lucero Ramón Abeldaño el Puma Arroyo entre otros empieza el segundo round va con todo Fonseca boleando la derecha arriba buen aspecto lo sorprendió de entrada no la esperaba Andino que toca de derecha retrocediendo marcando con la zurda buen combate izquierda al cuerpo del huracán otra vez se para de zurdo vuelve a cambiar la guardia a Ortodoxa mientras Andino pega y lo hace con el gancho de izquierda no tiene la potencia para frenar a Fonseca pero sin embargo marca el punto de la pelea muy bueno dos knockouts tiene Andino Fonseca 7 parejo en 15 victorias en un récord en el cual enfrentó a 7 peleadores invictos teniendo un comienzo de carrera con muy buena oposición sí 20-0 el récord de los oponentes de Fonseca hasta que empezó a enfrentar alguno con alguna derrota por allí perdida buena izquierda allí del huracán Andino bajando la guardia confiando en su visteo falla a la derecha el elegante a continuación de esta pelea se viene la tercera edición de Yamila Avellaneda contra Pamela Benavides sur de arriba de Leo Fonseca buena continuidad de golpes de Andino que cerró bien con la derecha ese 20-0 fue en las primeras 6 peleas de Fonseca un arranque inusual es decir se fue consolidando una promesa no emergió como tal Marcelo había alcanzado en esas 6 peleas iniciales un empate ante Cristian Ayala valioso buena izquierda de Fonseca arriba y abajo se mueve permanentemente Nicolás Andino excelente vaya Fonseca la zurda luego mete una izquierda abajo y una derecha al flanco mientras que Andino se queja de un golpe en la nuca Zaragoza hace caso omiso y la pelea continúa comienza a meterse en el terreno de la conversación con un Fonseca que como dijimos va apretando cada vez más el pie en el acelerador está habiendo un buen combate y le mete presión, le mete candela a las acciones cuando Andino toca bien de derecha lo marcaba Jonet no tiene pimienta el golpeo del elegante muy bien que ha tenido un buen pasado a matar con buenos enfrentamientos en el terreno no rentado inclusive con representación de selección argentina en algún torneo panamericano tercer round este título también lo tuvieron el paraguayo Francisco Boadilla el salteño Héctor Hugo Vilte el pintense Luis Cuti Barrera Marcelo Di Croce Hugo el Choro Cáceres y Jorge el Gordo Alves entre otros ya seguiremos honrando a los campeones que han tenido el cinturón que hoy posee Leo Fonseca que más que un campeón parece un retador con hambre de gloria va a buscar el desborde sobre un Andino que sigue caminando al ring y lo hace fallar mucho y lo toca bien dos veces con izquierda el elegante Fonseca es un soldado del gimnasio nunca se lo va a agarrar mal entrenado muy bueno no es especialmente talentoso y esto que vos marcás es lo que le permite estar en este nivel es decir no es creativo es básico pero agobia presiona y tira por eso casi revierte esa pelea ante José Rosa en el final con un cierre espectacular y que está en los especiales de los 30 años de boxeo de primera 30 años en 30 peleas ¿Usted dice la pelea del año pasado? exactamente la elegida como la mejor de la temporada ni más ni menos y una de las mejores 30 del ciclo que ayer arrancó con gran suceso evocando la historia de Carrera y Velasco lo pueden volver a ver en Teis Sportplay ese documental y también la pelea entera muy bien mientras Andino sigue machacando con la izquierda tratando de mantener la media y larga distancia allí desarrollando el boxeo que más le conviene el representante del globito de Parque Patricios y Fonseca insiste con golpes abiertos y esa permanente intención de cambiar de guardia por ahora eso no lo ha desenfocado a Andino fue tricampeón metropolitano 14, 15 y 16 un poco lo que decías en la vuelta anterior del pasado amateur gancho de izquierda pero parece que ahí vivió sus mejores años igual la noche joven, cuidado enfrentó al macho Araujo a Jeremías Ponce entre otros lo domina el elegante Andino metió una linda derecha al cuerpo el boxeador Lacan y repite abajo pero esta vez con la izquierda buen momento de Nicolás Andino pero no tiene continuidad un buen round busca Fonseca con Zurda abajo no está combinando el huracán muy bien con intenciones de meter una mano violenta y es Andino el que lo castiga bien con la derecha de contra suéltelo, suéltelo, suéltelo pegando en la espalda Fonseca desesperándose cuarto round Carlos Málaga el tandilense comenzó Adrián Danef el papá de quien va a protagonizar uno de los estelares de esta noche un buen cross Paulo Sánchez ya fue mencionado Raúl Bejarano el chaqueño el potro Luis Carlos Abregú buen boleado Oscar Medina y varios más hoy Fonseca es el campeón y es el que va a buscar la pelea el que propone buen combate Andino lo espera cuando Fonseca se acerca si no logra pegar como con esa izquierda en gancho da un medio pasito al frente y amarra el púgil de Huracán vistiendo los colores del globo toca de izquierda el aspirante también intenta con la zurda Fonseca lo anticipa de derecha Andino no logra claridad en ese embiste Leo Fonseca que no deja de intentar no es menor el dato de que por ejemplo como Amater enfrentó al macho Araujo porque Andino emergió como un gran valor en la división ligero y no pudo sostener nunca el peso es decir, surfeó de ligero hasta incluso super welter y es ahí quizá uno de los principales factores que le impidieron consolidarse como la promesa que parecía ser cruz de izquierda izquierda boleada de Fonseca anunciada pero llegó igual luego de una conversación entre los dos y el árbitro Zaragoza por esto que decíamos hace unos minutos está muy conversado este combate hay como mala sangre hay como tensión y un Fonseca que propone que cambia de guardia que ahí toca de zurda también buscando al cuerpo con la misma mano siniestra Andino bailotea bien de derecha el de Huracán Fonseca rozando la barbilla de Andino con el zurdazo cambian golpes sin precisión Andino hace cintura trata de ensuciarle el ataque a Leo Fonseca y por momentos lo logra cuando cruza una linda derecha el retador tiene sangre en la nariz el elegante buen round se metió una linda foto del asalto con el cross de derecha y es eso Andino cuando no pega acorta y traba lo espera el de Caraza soporta soporta los ganchos al cuerpo de Fonseca que falla ese derechazo eso mueve la cintura el campeón toca de izquierda abajo toca de derecha también a los planos inferiores busca con la izquierda bailote Andino que ya vea sin profundidad va Fonseca no se termina de armar del todo la pelea en este duelo de estilos tan evidente castiga Fonseca con la izquierda al cuerpo mucha sangre en la nariz de Andino que lo toca quinto round por el título que tuvieron el venezolano Fernando Angulo el bonaerense Juan José Lagartija Díaz Mauricio Viedma el Bebo Villalba buen cross Nacho Lucero Fraga Jonathan Gastón el Chucky Verón y Lucho Verón buen boleado hoy lo pelean Fonseca el campeón y Andino el aspirante buen gancho al cuerpo de Andino pero enseguida vino la réplica con la izquierda arriba de Fonseca y el cross zurdo del campeón levanta el uppercut que muere en la guardia de Andino Fonseca no está siendo de las noches más brillantes muy bueno del hombre que representa al barrio el canario de Urusaco pero ahí está siempre con la actitud positiva el ataque pertinaz y una presión que a veces es asfixiante pero que ahí le permite a Andino con ese hueco que abrió la guardia meter un lindo derechazo ascendente y luego viene esa llave de catch que manda la lona al de Villa Caraza obviamente no hay cuenta pero después del upper se fue entonces no logra el quiebre definitivo ha metido los golpes más prolijos Andino pero la actividad es de Fonseca buen duelo de izquierdas llegaron los dos es un detalle a tener en cuenta esto de los golpes más técnicos más precisos de Andino y el estilo arremolinado tenaz de Leo Fonseca para saber cómo la están viendo los jueces excelente erra mucho el campeón sí, pero Andino tira poco entonces estamos en una en un problema González en un problema minuto 7 segundos para que termine la primera mitad del combate campeonato sudamericano de los 66 6-78 derecha de Andino derecha de Fonseca buen round ahora parado de zurdo Andino que vuelve a su guardia no, 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 sin golpe sin golpe, sin golpe advertencia de Zaragoza cuando Fonseca iba a sacudir en medio del break gancho al cuerpo de Andino Fonseca y el gancho zurdo a la cabeza lo domina mucha queja suerte que Zaragoza no hace caso a las quejas la está llevando bien el árbitro y el Huracán que presiona gancho al cuerpo de Fonseca la izquierda de Andino la zurda fallida del campeón toque de derecha hace cintura al de Huracán evade todo ese bagaje de golpes en la media de Fonseca pero no trabaja luego excelente ahí lo hace con dos derechas una acertada otra fallada y otra vez el clinch propuesto por el elegante sexto round Pablo Rodríguez en la esquina comenzó Javier Molina en el rincón de Fonseca comienza la segunda mitad del combate round 6 del campeonato sudamericano de peso welter título que tuvo al inolvidable chaqueño Ramón la Cruz como el boxeador que más veces lo peleó diez combates hizo Ramón por este título que alguna vez tuvo y que hoy es propiedad de Leo Fonseca y la pelea sigue sin armarse con un campeón que propone y un retador que trabaja a cuenta gotas y cuando trabaja es más prolijo por eso es un dilema esta pelea y será muy interesante si llega a toda la ruta a saber cómo la han visto los jueces en una encuesta por 2018 tuitera que se realizó entre las promesas del boxeo argentino la gente eligió a Andino es decir en algún momento parejo fue eso el elegante luego se decía la choche va a tener 13-0 y después un récord de 0-5-1 que rompió con el triunfo de Aquino alguna vez fue campeón de un título regional del AMB el famoso Fedebol que tanto extraña Sergio Charito excelente derecha arriba Gandino genial usa mucho sus extremidades inferiores el retador domina el combate confiando también en su visteo baja mucho la guardia temerariamente Fonseca no logra calibrar un ataque desbordante por ahora falla mucho debería apuntar al cuerpo para fallar menos no teme el ridículo Fonseca que de los dos es quien más dibujó golpes en el vacío toca bien de izquierda el elegante responde Fonseca no pudo filtrar la derecha si lo hace Andino en gancho bailotea el Challenger toca bien de izquierda se mueve para acá se mueve para allá lo espera Andino pone la cara sale por piernas rincón neutral y gancho de derecha del huracán que ahí impacta un lindo jugo de izquierda sobre el rostro la domina está boxeando el huracán contra el de el huracán y Andino bailotea y no deja de hacerlo y Fonseca sigue tenaz buscando la ofensiva sin claridad pero con las manos más pesadas como esa izquierda que llegó y que luego le tomó Andino y apretujó contra su pecho últimos 10 segundos gancho de derecha de Fonseca Andino con las muecas que no le aportan nada a su boxeo zurdazo al cuerpo de leo que pasa de largo en el embiste final séptimo round Ángel Arancide de 56 400 derrotó por knockout técnico en 4 asaltos al cordobés Cristian Blanco de 56 500 hubo 14 peleas a matar y más de 800 personas en el polideportivo de la Valle Mendoza linda noticia que nos trae el amigo Miguel ahí tenemos la tarjeta de boxeo de primera a cargo de Tucho y una vez dos puntos para Fonseca que ataca en el inicio de la séptima vuelta conectando un lindo gancho al cuerpo otra vez combina izquierda abajo derecha arriba el elegante que usa las piernas se traslada y recibe el zurdazo al cuerpo y la izquierda a la cabeza atención pesados esos dos izquierdazos de Fonseca muy bueno Andino tirando un zapallazo sin tornizón reducido a la faz defensiva por esta presión que decimos a veces insoportable de Fonseca pero que esta vez llegó con dos izquierdas muy firmes en el inicio de la vuelta es como un tanque va a un ritmo monótono pero te lleva puesto Fonseca hay que estar muy bien entrenado bien preparado para enfrentar al huracán que ahí toca bien de derecha no lo veo bien Andino como que sintió la primera izquierda abajo luego la zurda arriba genial y ahora está pagando las consecuencias de ese golpeo que insiste Fonseca domina el combate en esta oportunidad con el hook zurdo al mentón tiene que trabajar más al cuerpo y me parece que lo tiene desaliñado Andino ahora claro muy bien Fonseca pega donde sea Andino se da vuelta y Fonseca le pega en la espalda por momentos pero es Andino no es el que lo sostiene y Fonseca sigue castigando no lo veo bien al de huracán no tiró casi ningún envío Andino no 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 se cae descansado arriba 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 hubo una izquierda y luego una palanca pero se han aflanado las piernas del elegante buen round excelente aperta boxea con la guardia laxa y ahora solamente intentando amarrar cuando Fonseca avanza Zaragoza habla y le dice que lo suelte Andino penando en este asalto número 7 si Fonseca calibra mejor sus disparos podría dibujar algo drástico en esta vuelta mientras sigue castigando un buen round es un round de 18 Marcelo casi te diría tirando al bulto Fonseca así podría ser tranquilamente Andino no quiere saber nada con el cambio de golpes está ahogado fíjense como le toma el brazo Andino y Fonseca castiga hasta el final de una vuelta en la cual octavo round el gimnasio pibe nunca te va a traicionar te va a traicionar tu novia tu esposa tu amigo pero el gimnasio jamás viernes 21 de abril boxeo en Bolívar nos informa Carlitos Gasparini en el complejo república de Venezuela Federico Coronel contra César Pérez un buen boleado round 8 asalto de mucha claridad el anterior para Leo Fonseca buen combate el campeón sudamericano welter que sigue avanzando en pos de lograr un desborde o un golpe letal que pueda definir esto ajá Andino en plan supervivencia en noviembre del año pasado peleó en Wembley Andino ante Pac McCormack pero ya con un rótulo de claro probador muy bueno punto 6 muy rápido Marcelo 6 años la carrera de Andino punto 6 perdió en Inglaterra el elegante y Fonseca que se crece cada vez más parejo contra de izquierda de Andino derecha al cuerpo de Fonseca bailotea el retador trata de no dar blanco fijo de mantenerse lejos pero cuánto le va a durar esa traslación ahí va Fonseca con izquierda arriba con derecha abajo otra vez le amarra el brazo Andino ya es grotesco esto podría meritar en cualquier momento un descuento de puntos domina el combate no pega Marcelo Andino no tira no tira ningún golpe nada cero tantea claro toquetea ahí lanza la derecha abajo pero Fonseca es como que crece más con el golpe que le dan o los golpes que recibe y ahí va sin ser claro sin mostrarnos un boxeo dúctil pero con una presencia buena guardia desbordante por momentos se lo lleva puesto Andino buena analogía a la del tanque que usó Tucho Jornet buen round ahí va Fonseca no 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 Andino lo agarra del brazo y Fonseca en pos de destrabarse palanqueaba abundaron las situaciones antivoxísticas mientras que Fonseca sigue castigando con los ganchos con los cruzados con los rectos otra vez el jug de derecha lo sintió Andino derecha al cuerpo eso tira el voleo pero lastima el huracán soltalo soltalo castigando abajo castigando arriba y otra vez Andino agarrándole grotescamente el brazo y otra vez cansado Andino castiga Fonseca al cuerpo lo está minando de abajo hacia arriba ahora otro momento de padecimiento para el elegante a quien le van a descontar el punto justamente lo decíamos ¿cuánto hace? un minuto respecto al agarre del brazo de Fonseca lo veíamos venir a Zaragoza y correcto el referee hace la denuncia correspondiente no venos Rao vamos a seguir esa imagen no va más me parece no va más se para Andino sin embargo comenzó tira la toalla sí señor tiró la toalla Pablo Rodríguez se paró para pelear Andino y al mismo tiempo que sonaba la campana nos quedamos en silencio porque veíamos que Pablo Rodríguez el director técnico del retador estaba saliendo del ring con toalla en mano para arrojarla y entonces Leandro Fonseca retiene el campeonato sudamericano welter por primera vez y esto fue knockout técnico 9 en favor del huracán bien amigos de boxeo de primera nos acompañan en este cuadrilátero el intendente del municipio de la comarca petrolera de Cutralco José Héctor Ríoseco y por supuesto el supervisor designado por la Federación Argentina de Box Luis Celicovich quienes proclamarán y oficializarán al ganador de esta pelea fallo de este combate ganador por knockout técnico en el noveno asalto y el título sudamericano peso welter en su primera defensa queda en poder del campeón que retiene su corona del barrio El Canario en bursa con el gran Buenos Aires el huracán Leandro Ariel Fonseca no es un exquisito técnicamente pero su preparación impresionante y su presión constante que realmente hace lucir bien a su apodo de huracán le cabe muy bien a Leandro Fonseca que sigue siendo el campeón sudamericano de los 66, 678 allí coronado por el intendente José Ríoseco el huracán Fonseca